Bueno, a la primera de la mañana, a la Arguelejo, ahí la va a tomar. Chao Tulibre. Chao Tulibre. La primera de la mañana, a la chúcar. La primera de la chúcar, ahí la trae. La segunda, a la chúcar. La segunda. Entre las vacas. Chao, para LOL. La segunda, al piso. Se la la. Que era barba, che. Ahí está, ahí la segunda, mira que se encontramos. Es la rica como 300 metros, para que se vaya, che. No hay caso, me parece que se va a la chupa Ya como yo Otra vida Y hoy contribuyo, lo sé, con ese karma Bueno, chuta con la tercera ¡Vaya! Mate, que Dios perdona, ataje, ataje Chau ¡Oh! ¡Ah! Las mata como solete Otra dentro de casa con la familia Va a estar igual así ella con la familia Si, si, si Tengo una habitación nueva y tengo que escapar a ella La cuarta de Chuca Este es un machito Salió tirando patadas en el peladito Ya lo tomó Ya lo tomó Ay, la tocó Tape, tape Chau, chau tu liebre Las mata como solete Que objeto Serás aquello en lo que enfoques Dijo un curda Y le dio al termidor Se lleva trayendo la cuarta, la Chuca Cuatro largadas, cuatro al bolso Brillas y yo me pongo al lado Al verón Bueno, voy a decir una palabra Con el dolor del alma Acabo de vender la perra Acá el señor Gonzalo Arrúa De los Pagos de la Plata Campeón Mundial de Fisicoculturismo Kenny Vett Me gustó la perra caballero Realmente le da gusto ver correr un animal Porque está así como tan pelado Y ha hanchado las dos primeras piedras No sé a 300 metros Realmente la revillosa Acá estamos aquí con una de las patas Para verlo también Para ver un caramelo para ella Y esta casi sin descansar No, caballo Claverro que hace Un abrazo La verdad que el rap lo tiene Nada, que felicita Gracias, deserto Bueno La revillosa Esta... No, disfrutate, va a dar mucha alegría Porque aparte de ser un animalito excepcional Es novit Tiene un año y diez meses, es una perra que con 13 meses, ubicaron un campeonato, lo terminó con 14 meses, los campeonatos más detrás duran un mes, la perra corrió la final del campeonato saliendo subcampeona con 14 meses. En un campeonato de perro adulto, una perra que siempre mató sus 4, 5, 6 libros, 4, 5, 6 y la libre está, si sale alguna libre chambona, va a sumar alguna más y donde la libre corra va a tener su... 3, 4 libros de firme las va a tener donde la libre corra. Impresionante. Y bueno. Impresionante. Yo tengo, digo, tengo 43 años, largo de toda la libre. Y nunca había un perro a hacer 4 libros así, una mató ella, sola, sin medirle tiro, le buscabas vos contra el monte, vos le buscabas la manga, y eso para mí tiene mucho que ver, ¿viste? Es importantísimo. Bueno, Gonzalo. Un lujo, Gonzalo. Gracias, Mate. Que la disfrutes. Acá estamos con el amigo, David. ¡Venica! ¿Verdad? Lo tengo que felicitar al hombre porque hacía años, 53 años tengo, tengo un perro de los 11, y hacía años, años que no había una perra como la verdad. Sí, fue. La besa, es un gusto conocerlo, y felicitaciones por la perra que le ha vendido a mi amigo Gonzalo. Bueno, muchísimas gracias, y nada, aparte vamos a estar, nos vamos a estar viviendo, y si Dios quiere, ya la vamos a echar a algún campeonato. Cuenten conmigo, cuenten conmigo, para mí va a ser un gusto, es más, se los pido por favor, que, que, claro, me gustaría, me gustaría poder correrla, me gustaría poder correrla, poder dar una mano, colaborar con ustedes, y tengo, me quedó algo pendiente con esta perra, que es sacar la campeona. La saqué subcampeona, y me quedó pendiente sacar la campeona, que era algo que yo creo que el año que viene, iba a poder lograr, porque tiene todo para eso. de aquí allá, de todo mi vida, pero, obviamente que, me, 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 allá de acá para la perra, te me consejo, me, 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 te voy a ayudar a cantar un poquito, que no hay gran secreto, pero bueno, si, así que, y si amigo, yo, 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 bueno, y acá estamos, buenas tardes para todos, no recuerdo cómo está subiendo el video, están ellos de izquierda ahí un par de días, a vera, no pasa nada, sacamos, siempre salen, allá Frankito está yendo bien ahí con las cachorras para el año que viene, así que podemos hacer negocio tranquilo, que desarmado tampoco nos vamos a quedar, carajo, está el molde, por suerte está el molde, tenemos el molde para sacar todos los bañuales.